Juan Grabois, que es de los más presentes, lanza esta teoría que no es solamente suya, sino que medios internacionales también la están recogiendo, como vamos a ver. Que queremos voltear a mi ley, y esto lo digo especialmente para los votantes de mi ley. No, señor. La que quiere voltear a mi ley, y está clarito como el agua, es Villarroel con Macri. Los que están conspirando, abiertamente, sabiendo de que va a haber una crisis fenomenal hacia fines de febrero, cuando haya una nueva devaluación, porque esta devaluación no va a alcanzar para los objetivos ridículos que se está planteando. Y le están haciendo pisar el palito. Los que están preparando el golpe son Villarroel y Mauricio Macri. Voy a tratar de contaros algunas de las cosas que han pasado estos días en Argentina, y sobre todo, algo que está de trasfondo, que es realmente los datos de lo que está pasando. Es decir, la realidad, más allá de la propaganda, de todo lo que cuentan, que esto es buenísimo, vamos a recortar a la casta, los de arriba, para el progreso y la libertad de todo el mundo. Bueno, si uno se va a los datos, hay un par de tuits aquí que quiero ver, porque son datos, ¿vale? Estamos hablando del poder adquisitivo del salario medio, cómo ha ido evolucionando con Fernández, que ha tenido, bueno, datos negativos, no sé, a lo mejor, estos son los tres últimos gobiernos que para mí han sido desastrosos. Los tres, el de Alberto Fernández, el de Macri, que fijaros hasta dónde cayó, y en solo un mes el poder adquisitivo ha perdido un 13%, ¿vale? Me parece mejor este, este tuit, que precisamente hace un análisis del poder adquisitivo de los últimos 20 años, ¿vale? De los gobiernos de los últimos 20 años. Y claro, si nos vamos al gobierno en estos Kirchner, que claramente fue el, creo que el mejor, ¿no? Desde un punto de vista objetivo, fijaros que el poder adquisitivo también viene de una gran crisis, ¿no? Provocado por los mismos que aplaude Milley, como Cavallo, Menem, etc. Bueno, el poder adquisitivo mejoró un 42%, yo creo que uno de los indicadores mejores, ¿vale? El poder adquisitivo de la ciudadanía, la media, ya sabéis que ahí hay trampa, porque si uno gana muchísimo y otro gana un poquito, pues al final la media ganan todo y tampoco es así. Pero, teóricamente, y creo que en la práctica, los gobiernos de Kirchner, tanto de Néstor como de Cristina, son de justicia social y de reparto de arriba a abajo, por lo tanto, cualitativamente, supuestamente, a lo cuantitativo, que son estas cifras que hacen la media, pues también estarían mejor repartidas. Bueno, veis que 42% Néstor, 17% el primer gobierno de Cristina, 11% el segundo de Cristina, Alberto Fernández, 6% menos, más el gobierno, de Macri, pues, peor, 21%, y en el mes, un 13%, ¿vale? De Macri, yo creo que esto es el dato importante, incluso con la mejora económica que van a tener esas listas económicas a las que le están allanando el camino. Aparte, lo que hace Milley son políticas de gesto, como de la batalla cultural, fijaros que ha ido a la Antártida y lo que se ha llevado es una bandera yanqui de Don Trion Mi, del movimiento libertario que él representa, es como de cara a la guerrería, pero no de cara al país, de hecho, está cometiendo unas cagadas a nivel geopolítico y de diplomacia brutal. China, que es uno de los principales exportadores de asunto a Brasil, bueno, pues, precisamente, con el tema de la soja, ha empezado a comprarle a Brasil, por los feos que le está haciendo con el tema de Taiwán. Algo parecido está pasando con Ecuador, que Bondino, la ministra de Asuntos Exteriores, habla que las organizaciones que están en Ecuador son narcosocialistas, cuando nada que ver. En fin, es como todo un chiste, ¿no? Pero de cara a la galería, pues, hacen como estos gestos. Bueno, como dice aquí, la primera plana del gabinete está para sacarse fotos e impostar películas yanquis, mientras en la sombra Caputo y Sturzenegger hacen los negocios de Macri y preparan el terreno para cuando haga falta el golpe de Villarruel. Bueno, aquí hay una cosa que ya se está hablando, y no solo por medios nacionales, sino por medios internacionales, que es el golpe de Villarruel en Macri, a miles y sale todo mal, pero a donde yo quiero llegar, y esto está muy parecido a lo que, si veis vídeos del 1999 de Ecuador y si veis vídeos del Correolito del 2001, veíamos vídeos muy parecidos a esto, que al final es la voz del pueblo de lo que le pasa al ciudadano de calle. Es tremendo, pero esta es la realidad de lo que está ocurriendo en Argentina, más allá de estadísticas como hemos estado viendo. Casualmente una de mis hijas trabaja acá en la pizzería de la Sarmiento, recién vengo de ahí, y me preguntó si quería comer una pizza, le dije que no, porque no llego, vale 4.500 pesos una pizza. Entonces, evalué y no, le digo no, estoy tomando unos mates acá con mi señor y mi suegra, que viajamos a Bragado, viajamos en tren, porque la combi que va hasta Bragado, hasta 25 de mayo, vale 8.000 pesos. Ponete en mi lugar, 8.000 pesos cada uno, y en el tren estoy viajando por 1.200 pesos cada uno, es una gran diferencia. Después a Bragado me va a buscar mi sobrina, ¿qué va a hacer? No me queda otra. ¿Cuántos años tiene? Yo voy a cumplir 60 años, nunca vi esto en mi vida, nunca, 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 nunca. Pasé la peor crisis con el macrismo, la soporté, y bueno, acá estoy hasta ahora. Espero soportar estos años, o estos años, o lo que le queda a este gobierno, porque me parece que el gobierno de Fernando de la Rúa salió en el helicóptero, a este hombre no sé cómo había que sacarlo, pero como está la situación económica para los que menos tenemos, él no vino por la casta, vino por los trabajadores, vino por la gente que menos tiene y menos recursos tenemos. Yo soy uno. Sinceramente, a veces me da gana de llorar, lo puedo vivir así. Fui a la farmacia a comprar remedio, ¿sabes qué tuve que hacer? Comprar un blister de cada uno, un blister. Me dieron para el corazón, para la presión, una pastilla para que no se me tape la arteria cerebral, porque me agarré una CV hace poco. Una tableta tuve que comprar, 3.000 pesos una tableta. Si yo tengo que comprar la caja completa, me vale como 12.000 pesos. De una, tengo que comprar cuatro. No como. Sinceramente no como. Esa es mi situación hoy. Yo soy de Quilmes, vivo en San Francisco Solano. Esa es la situación de los pobres. De la casta, que él dice que tanto venía por la casta, lamentablemente la casta somos nosotros. Esta es la realidad. Hay miles de testimonios como estos que nos recuerdan a los de 1999 y 2001, que según Milley y Atlas Network son referentes mundiales. Cavallo, Yamil Maguad, Guillermo Lasso. Bueno, gente destructora de la economía de la familia. Datos macroeconómicos. No sé si puede. Incluso hemos visto que tampoco. Pero hubo gente que se enriqueció mucho. El propio Guillermo Lasso. Ni hablemos del corralito. La gente que se llevó el dinero, los dólares fuera, como se hicieron multimillonarios. Y ahora vemos que Milley también tiene un plan para esa élite económica y no tanto para la gente normal. De hecho, el tema de IPC es un auténtico escándalo, pero esta reflexión creo que también porque habla de datos. La pretensión de vender el Banco de Nación es una muestra clara de que Milley solo busca entregar al extranjero empresas y recursos. El BNA, el Banco de Nación Argentina, es la segunda empresa con mayor rentabilidad del país. En 2023 generó ganancias de 700 millones. Tiene depósitos por 13 billones y su calificación de riesgo es a uno más, la mejor del mercado. Venderlo no solo es perder una entidad financiera estratégica, sino también superhabitaria. Además, se estima que una privatización generaría 17.000 despidos. Los libertarios son traidores a la patria. Bueno, no solamente seguramente lo regalen, como hicieron con YPF anteriormente Menem, sino que la propia YPF, que tiene recursos gasísticos y de petróleo, de los más grandes del mundo, con bata muerta, y que tiene ganancias brutales, y también la quieren regalar. Pero si en algunos países hacen hasta guerras para conseguir recursos de hidrocarburos, que no tienen... Bueno, hasta esto lo quieren privatizar y algo que sería estratégico, como las empresas energéticas, bueno, pues las quieren vender. No tiene ningún tipo de sentido. Bueno, yendo con lo que decía antes, hay una teoría que se está repitiendo, porque al final son los de siempre, Macri y compañía, y Juan Grabois, que es de los más presentes, lanza esta teoría, que no solamente es suya, sino que medios internacionales también la están recogiendo, como vamos a ver. Bueno, vamos a escucharlo. Que queremos voltear a mi ley, y esto lo digo especialmente para los votantes de mi ley. No, señor. La que quiere voltear a mi ley y está clarito como el agua es Villarroel con Macri. Bueno, para que no sepa quién es Villarroel, es la número dos de mi ley, que igual que mi ley es negacionista de la dictadura, o más bien, en el caso de Villarroel, apoyador de los militares, su padre era militar en la dictadura, y es el enlace de la sociedad civil con los militares que están presos por los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Videla, y que, bueno, pues ella, que ha visitado en numerosas ocasiones a Videla y al resto, pues defiende los derechos de esos militares, ¿vale? Por poner un poco en contexto, ¿vale? Y luego Mauricio Macri, bueno, que era el presidente y que también tiene muchos contactos internacionales y que mueve un poco los hilos y que, bueno, al final, mi ley podría ser un solo peón para después de que la gente, igual como con Cavallo y con De la Rúa, para que saliera del país, para echarlo del país, bueno, pues ahí podría ser el parachoque para Villarroel y Macri, ¿vale? Los que están conspirando abiertamente, sabiendo de que va a haber una crisis fenomenal hacia fines de febrero cuando haya una nueva devaluación, porque esta devaluación no va a alcanzar para los objetivos ridículos que se está planteando y le están haciendo pisar el palito, los que están preparando el golpe son Villarroel y Mauricio Macri. Se lo digo a los votantes de mi ley, escúchenme porque lo van a ir viendo a lo largo de las semanas y de los meses que vienen, cómo empiezan a preparar un golpe para institucional, que es un golpe de Estado, porque Villarroel pertenece a la familia militar. No nos miren a nosotros. Nosotros vamos a combatir las políticas inconstitucionales, ilegales e ilegítimas de mi ley. Pero respetamos al pueblo que lo votó. Bueno, fiaros que incluso Villarroel puede estar llamando a cuarteles, ¿no? Me refiero a que si hay violencia, como hubo antes de la dictadura militar en Argentina, pues, bueno, ahí está el ejército para saber. Fijaros que es lo que decía Juan Graboi, dice, cuando leí la nota de Financial Times sobre Villarroel me sorprendió cómo el influente diario británico explicaba con detalle lo que venían percibiendo los preparativos de un golpe de palacio liderado por la vicepresidenta cuando vi en Infobay que la propia Villarroel había compartido en las redes semejante confesión me quedé helado. Sugestivamente, el hecho pasó desaparecido. Cuando les digan que los orcos de Peronia quieren voltear a mi ley, les sugiero que mejor miren las moguls de la vicepresidencia y los skips de los abrojos. Les dejo la columna del diario puntual de Financial Times, la conspiración de Villarroel y un silencio inexplicable. El influyente medio británico pronosticó la posibilidad cierta de que Javier Milley no termine su mandato presidencial al tiempo que recordó que Victoria Villarroel ostenta la crucial posición de ser la siguiente en la línea de su secesión. Todo está listo para todo. Después de la sociedad y su institución democrática se pregunta el autor dejar pasar esto como si nada. Bueno, ahí queda la duda y por ir más a la actualidad estas comisiones que algunas veíamos liderado por José Luis Esper que le decía a los políticos de izquierda que se manifestaran que cárcel o bala para que se manifestase fue el que le lanzó a Milley al estrellato. Bueno, pues esas comisiones bueno, voy a recoger dos intervenciones una de Santoro que fue un radical Alfonsín el presidente después de la dictadura que era radical en contra de los justicialistas o del peronismo que se convirtió al peronismo bueno, aquí también van y vienen como quieren pero en este caso Leandro Santoro hablaba así de todo lo que está ocurriendo y sobre todo pregunta qué pasa con la plata de los jubilados ¿vale? y que tiene como objetivo central el desguace del aparato productivo Raúl Alfonsín dijo en alguna oportunidad no solamente vinieron por las joyas de la abuela sino que la quieren vender a la abuela también así que le pido al radicalismo que reflexione frente a lo que estamos discutiendo acá estamos discutiendo la privatización del Banco Nación estamos discutiendo la privatización de YPF estamos discutiendo la privatización de Aerolíneas empresas públicas que dan ganancias que no tienen déficit estamos discutiendo Arsat ustedes fueron también el señor de Loredo fue presidente de Arsat sabe la importancia estratégica que tiene esa empresa para los intereses nacionales claro se lo quieren ceder a la empresa de Elon Musk que sus contratas mayores son con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos con el ejército de Estados Unidos con la CIA con todo ese mundo y le quieren ceder todo el control del espacio satelital incluso ya está trabajando para la Casa Rosada con toda la información de Estado en bandeja y los más que bueno pues tiene sus relaciones ahora más con Ron de Santi antes con Donald Trump pero que es subcontratista del ejército de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos en fin no hay que tener muchas luces para ver que eso es una traición a la patria entonces no es la discusión de la forma solamente es la discusión de la forma y del contenido mi pregunta concreta es explíquenme por qué quieren privatizar empresas que dan ganancias qué es lo que gana el bien común privatizando y desguasando un Estado que finalmente para lo que está pensado es para garantizar el interés general y pregunto también qué es lo que piensan hacer con las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad las piensan vender qué van a hacer con ese dinero cómo van a defender los intereses de los jubilados por favor respondan estas preguntas porque es lo que la gente se está preguntando en la calle gracias presidente pero hay un punto clave más allá de todo lo demás hay un punto clave que ya fue decisor en algunas movilizaciones en el país en Argentina que es como le jodan las jubilaciones que yo creo que es el que entra en el plan las jubilaciones públicas bueno a las personas que se retiran de la vida laboral ahí yo creo que eso es algo con lo que empatiza toda la sociedad y creo que a lo mejor por ahí tendrán que negociar porque si no sería la ruina bueno la otra la otra declaración recogida y que bueno aquí ya hemos hablado de Miriam Bresman la líder del espacio a la izquierda del peronismo que bueno me parece que hizo una campaña bastante seria aunque tuvo poco resultado pero aquí ya estuvimos hablando de ella bueno aquí también le hace algún recordatorio a esta gente una de las más graves de las facultades delegadas pretenden convertir a Javier Milei a su séquito de funcionarios y no funcionarios como Sturzenegger como se dijo acá que se le garantiza la impunidad porque no hay a quien reclamarle no es funcionario público ¿qué es? otro fantasma como Conan ¿qué es Sturzenegger? claro Sturzenegger no tiene plaza de funcionario pero es el que ha hecho el DNU y seguramente la ley Omnibus y ya fue el que asesoró a Cavallo en mano derecha de Cavallo la previa del corralito los ajustes y las medidas del corralito así que hay que recordar que Cavallo también trabajó para la dictadura bueno en fin tremendo lo que lo que se está viendo pero bueno y simplemente este hilo que se ha movido bastante y que Juanfran ya ha descubierto bueno pues ha compartido se ha movido bastante mini hilo tragedia de un seguidor de Milei en 5 actos lo que estoy disfrutando ver a Cristina Fernández de Kirchner proclamar presidente a Milei éxtasis vale tuit número 1 tuit número 2 lo que nos vamos a divertir estos años chicos vale esto es el día del nombramiento desde luego prometía parecía prometer mucho el nuevo año con el cambio de gobierno para él claro cuando se empiezan a tomar medidas un mes después parece que la magia del ajuste sobre la casta ya ha tenido su efecto aunque no como esperaba hola me echaron de donde estaba viviendo hay que recordar que bueno se quiere derogar o sea se ha derogado la ley de alquiler por lo cual el propietario puede hacer lo que le dé la gana echar sin explicaciones cambiar la moneda bueno lo que le dé la gana subir todo lo que quieran la moneda que quieran los días que quieran bueno sin límite hola me echaron de donde estaba viviendo en navidad y me alquilé una pieza chica se me fue todo el dinero en el alquiler precisaría me enviaran si pueden unos pesitos para comprarme comida si así desean les envío tickets de la compra mi CBU es tal 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 bueno nada bien para él esperable bueno tuit número 4 sí me da vergüenza estar mangueando guita pero ya vendrán tiempos mejores sin duda dando RT ayudan mucho también si precisas les puedo enviar los tickets de la compra sin drama bueno 4 pero tiene la cabeza bien comida parece una persona que necesita la ayuda del estado y que posiblemente podría tenerla al no poder ni comprar comida pero prefiere flagelarse por la propaganda de millonario y de duro a lo estructural piensen que es mejor esto a vivir de planes del estado que es un poco la mantra que repiten de odio hacia los pobres hacia las clases bajas bueno colaboren o manden buenas vibras para que consiga laburo en breve o si no hay tabla a re bueno eso no lo entendí pero bueno en todo caso hay bonus track milley va a derogar la ley de alquileres actual eso va a provocar que aumente la oferta de propiedad en alquiler y bajen los precios de los alquileres confía esto es otra cuela otro bueno pues defraudado por milley y bueno veis esto un tweet del 15 del 8 esto es del 4 de enero de hace poquitos días yo desistí acepté venirme todo el verano a lo de mis viejos no le voy a regalar miguita a un par de loquitos que te quieren cobrar un ojo de la cara jaja que se fundan pagando despensas todos los meses mientras no le alquilan a nadie bueno pues nada siguen echando piedras sobre sus dejados y como curiosidad ya lo vimos creo que el último programa hay una canción de milley que canta yo soy el rey tal 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 bueno esa canción que dan los conciertos que es de la renga bueno pues el otro día hubo un buenos aires un concierto de la renga hasta arriba de gente más de 100.000 personas creo que hubo en el cual toda la gente que son mucha gente cantaban la patria no se vende antes del concierto bueno y más allá de eso por poner la última hora y esto habrá que seguir investigando atención porque no sé si estáis al oro de esto en nueva york han descubierto una serie de de pasadizos secretos vale asociado a un movimiento una secta ultra ortodoxa judía a la cual pertenece milley o que fue lo primero que fue a visitar milley vale ojo eh de esto habrá que verlo pero lo pongo aquí bueno carlos marín martín ha hecho un hilo abro hilo de todo lo que está pasando con el descubrimiento de túnel en nueva york y porque un grupo de judíos ortodoxos están involucrados será esto un descubrimiento escaroso y perturbador bueno vamos a bueno hay imágenes ayer por la tarde noche luego de la queja de varios vecinos la comuna de nueva york decidió sellar unos túneles que se encontraban en distintos puntos todo hubiera marchado normal si un grupo de jóvenes judíos ortodoxos no intentara impedir a los obreros realizar su trabajo bueno parece que a raíz de eso se descubrieron esos túneles se revelaron comenzaron a romper las paredes de madera que ocultaban la entrada a los túneles con el fin de evitar que los rellenaran de cemento lo que descubrió la policía fue un sinfín de cámaras secretas en estos túneles dignas de películas de terror fijaros las imágenes incluso hay colchones que están con sangre y todo esto bueno no sé creo que la organización no sé cuánto Ludovic que es una secta chunga pero bueno ahí están incluso se encontró colchones manchados de lo que parecería sangre esta situación trajo a la memoria de muchas personas un programa icónico de ópera donde entrevistó a una mujer judía que acusaba a su familia de práctica de sacrificio a menores con otra familia incluso de tema de venta de órganos también se ha hablado bastante bueno finalmente las investigaciones aún siguen su curso nadie puede explicar exactamente lo que se hacía en estos túneles pero poco a poco están apareciendo elementos escabrosos que hacen pensarlo pero ojalá la verdad salga a la luz hay mucha información que se ha estado publicando de quien está detrás de... mira fijaros Pablo Richi y los amigos descubren una red de túneles en Nueva York en la sinagoga de Jabat Lubatich Jabat Lubatich en Brooklyn la sexta judía mesiánica Jabat Lubavich esa es la sexta el Jabat Lubavich a la que pertenece Javier Miley donde viajó para visitar la tumba del rabino Menachem Mendelscherson que parece que uno de los líderes de esta sexta fue el primer viaje que hizo fue a Estados Unidos y fue a ver bueno a este espacio que yo no conocía la verdad es que no conocía pero que ahí lo veis túneles secretos fueron descubiertos debajo de la sede en Nueva York el mundo se pregunta qué hace ahí el presidente de Argentina veis veis Jabat bueno eso que hemos visto en Nueva York los túneles bueno habrá que ver qué pasa en esos túneles pero veis que hay un montón de publicaciones que hablan de de todo esto incluso había un vídeo de esta sexta con Netanyahu cuando era joven dándole la aprobación o algo así mira precisamente Juan Frank Albert el hombre del fondo con la gorra se llama Mario Zulli apodado Baron B sabes cómo conoció a Miley gracias al movimiento Jabat Lubavitch esa sexta que hemos visto sí la de la trama de los túneles de Nueva York hoy el secretario personal del presidente atendiendo a Miley y a Karina siempre está como de guardaespaldas ahí detrás es tremendo bueno veis que hay como bastante información al respecto qué tiene que ver el presidente de Argentina con el sistema de túneles clandestinos e ilegales descubiertos estos días del sector judío jasídico en la ciudad de Nueva York bueno este es el primer lugar que visitó Miley después de ganar las elecciones presidenciales bueno ahí la quedo votando pero es bastante chungo el tema voy a poner el vídeo este a ver si cuentan algo no cuentan pero se ven veis que salió bastante parda y veremos qué ocurre con todo eso pero bueno en definitiva lo de Miley no es nada nuevo de hecho todo lo que le rodea y los vínculos que tiene con la historia con las medidas parecidas a las que está poniendo pues son seguramente y poniendo los casos de Argentina y de Ecuador que ahora están bastante convulsas y que ya estuvo todavía más convulsa en el año 1999 y en el año 2001 precisamente con Cavallo y Amil Maguac con las mismas políticas con las mismas medidas buscar vídeos de aquella época del corralito 2001 en Argentina y feriado bancario 1999 en Ecuador y bueno son dos momentos muy parecidos a lo que estamos viviendo ahora en Argentina y con medidas muy parecidas a las de Miley y bueno pues gente que también tanto Cavallo como Yamil Maguac como Guillermo Lazo su ministro de economía en ese gobierno desastroso de 1999 y que recientemente ha sido presidente de Ecuador con un auténtico desastre de gobierno bueno pues todos pertenecientes a la red Alan Ewar igual que el señor Miley así que veremos veremos hasta dónde hasta dónde los llevan pero bueno en fin y luego estaremos pendientes de esto que es bastante distópico esto de los túneles de esta sexta Udía bueno que tiene ese nombre tan raro y que curiosamente pues Miley fue lo primero que hizo en su gobierno así que ojito porque todo lo de Miley es bastante distópico y nos podemos esperar cualquier cosa pero bueno Llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su cinismo ¡Gracias!